El municipio de Chiquinquirá El municipio de Chiquinquirá es uno de los municipios más importantes para el país ya que acá fue en donde se reveló el cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá la patrona y reina de los colombianos cuna de poetas y escritores acá está nuestro gran José Joaquín Casas nuestro gran poeta chiquinquireño el poeta Julio Flores y en la parte cultural la guavina chiquinquireña es uno de los bailes más importantes que tiene el país la economía de Chiquinquirá se basa exclusivamente en el comercio como capital de la provincia del occidente de Boyacá y también cabecera del altiplano cundiboyacense Santander Chiquinquirá hoy le brinda comercio a más de 40 municipios de la región Paipa es la capital turística del departamento de Boyacá una de las tierras más hermosas y productivas en el sector agropecuario pero por supuesto también rica en historia recordarles que Paipa es el epicentro de una de las batallas más importantes del proceso de independencia la del pantano de Vargas y con firmeza de ese turismo histórico turismo de medicina con nuestras termales turismo ecológico con el lago Sochagota y entre tantas cualidades sobre todo el de su gente nos hace importantes a nivel nacional Soy un líder social preocupado por el bienestar de todos nuestros habitantes del municipio de todos los turistas ya que el municipio de Ráquira es uno de los municipios más visitados a nivel de los nacionales y también extranjeros hemos sido apoyados y respaldados por nuestro ejército nacional de Colombia con proyectos muy importantes que han llegado a las personas más necesitadas y vulnerables de nuestro municipio Boyacá es un departamento ubicado en el centro oriente de Colombia reconocido históricamente por ser escenario de importantes acontecimientos independistas fuente de diversidad de productos agrícolas dueño de la principal zona esmeraldera y territorio con diferentes climas y relieves que han convertido sus municipios en un importante destino turístico es una región consolidada pero el esfuerzo de nuestros soldados es siempre dinámico porque debemos mantener la tranquilidad en toda la región y pasar del control territorial al control institucional del territorio Permanentemente, desde el primero de enero de este año tuvimos la compañía del ejército de las fuerzas militares, de la policía y en general de toda la institucionalidad porque por fortuna hemos acercado a todas las personas que forman identidades que voluntariamente se han unido a nuestro propósito de hacer un ejercicio de manejo integral de la región, de la ciudad de manera diferente estamos cada vez más trabajando por la seguridad de la ciudad hoy estamos haciendo brigadas permanentes de presencia, inteligencia y contrainteligencia para neutralizar los indicadores de violencia, los indicadores de seguridad ahí están sobre la mesa toda la semana haciendo presencia en los sitios de alta vulnerabilidad Norte de Santander es el departamento que compone la duodécima quinta parte de la economía más grande del país debido a su potencial en sectores rurales, comerciales, bancarios, de transporte y producción de hidrocarburos Los 424 kilómetros de frontera es muy porosa y convergen todos los actores criminales narcotráfico, contrabando, los agentes generadores de violencia como el ELN, el GAO residual y muchos otros agentes de generadores que están enquistados en el sector del área de frontera y nuestra fuerza lo que está buscando es la protección y la seguridad de toda la población civil los activos estratégicos y todo lo que se está manejando de economías en el área del norte de Santander Para nosotros es nuestro aliado estratégico nos sentimos orgullosos del ejército nacional y más porque tenemos en nuestro seno del hogar el batallón de infantería número 2 Sucre que para nosotros ha sido de vital importancia para atender todo lo necesario en materia de seguridad ayudas humanitarias y el acompañamiento a la región El ejército siempre nos ha tenido mucho en cuenta agradecerles verdaderamente ahorita pues una actividad muy linda que me pareció genial con la entrega de los kits y algunos libros para la biblioteca pues esta aquí nos sirve de mucha ayuda ahorita con lo de la pandemia para la cuestión de realizar los trabajos en casa nosotros por medio del ejército pues yo los molesto mucho los llamo, miren la actividad tan linda que nos están realizando hoy en el colegio empezando que nos están colocando, nos están pintando los salones adecuando los salones, nos están colocando los lavamanos ya lo hicieron anteriormente con otras cosas y lo de la biblioteca y lo del kit hoy fue súper genial El trabajo ha sido muy clave, muy importante ya que nos han prestado esa ayuda humana, esa logística que ha sido especial con el tema puntual de forestación en Ráquira ya que llevamos aproximadamente unos 5 mil árboles sembrados con la operación Artemisa con la operación San Roque también ha sido muy importante ya que mantuvimos nuestro casco urbano y nuestra área rural protegida El plan Artemisa del ejército y la burbuja ambiental ha sido una herramienta valiosa para la corporación una herramienta que tiene tres fases la prevención, la mitigación y por último las labores de compensación a través de la reforestación es una unión valiosa entre nuestro ejército nacional y la autoridad ambiental de Norte Santander para poder controlar, prevenir la afectación de los recursos naturales en el área de la provincia de Ocaña y sus alrededores La alcaldía distrital de Barranca Bermeja hace un trabajo muy profundo con el ejército nacional con ellos trabajamos no solamente en temas de seguridad buscamos respetar los derechos humanos en cada una de las actuaciones formar también a nuestros ciudadanos y algo muy importante que es esto cuidar nuestro medio ambiente aquí hay responsabilidad de todos y yo soy uno de los que siempre hace un llamado a que nuestra policía, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas de policía tenemos que trabajar todos para hacer un completo cuidado de nuestra gente y eso incluye el medio ambiente Nosotros con el ejército nacional hemos desarrollado varias actividades por supuesto en el tema de pandemia recibimos un apoyo importante para mitigar lo que era esa movilidad que en sus momentos de importancia de curva de crecimiento fueron tan efectivos pero también hoy más que nunca el ejército nacional se convierte en una voz de vida y sobre todo de bienestar ambiental hemos desarrollado ya varias actividades de reforestación sobre todo de recuperación de ecosistemas que han sido de alguna manera afectados por especies invasoras como el retamo espinoso y su remoción En el marco de la operación San Roque el ejército nacional con apoyo a las instituciones del estado y sin ánimo de lucro ha desarrollado en el departamento de norte de Santander 40 jornadas de apoyo a la población civil bajo todos los protocolos de bioseguridad beneficiando a más de 3.700 personas de escasos recursos de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Convención Es un trabajo constante donde no podemos bajar la guardia siempre estamos trabajando para evitar acciones que afecten la tranquilidad de la región siempre direccionados en garantizar el control institucional del territorio y atacar la cadena del narcotráfico los factores de inestabilidad y nuestro trabajo constante por el medio ambiente Estamos seguros con este ambicioso proyecto que será un equivalente al PDET pero únicamente referenciado para el arre rural de la ciudad de Cúcuta nos permitirá llegar con contundencia a través de proyectos productivos a través de infraestructura de vías, de electrificación rural de vivienda, saneamiento básico de agua potable y un centro de emprendimiento campesino donde vamos a aprender técnicas de cultivo modernas de transformación de productos en el campo para venderlos aquí en la ciudad ya la conexión campo-ciudad ya la empezamos ahora nos viene la tarea de producir con mayor tecnología con mayores rendimientos y recogerle las cosechas a los campesinos en vivo y en directo y trasladarlas directamente sin intermediarios ya transformadas a los mercados de Cúcuta, Bucaramanga y la costa En este momento estamos trabajando de una manera coordinada, interagencial estamos desarrollando unos planes de trabajo conjuntos como es el plan Prometeo que estamos desarrollándolo en todos los municipios donde toda la institucionalidad se vuelca a ese municipio a trabajar no solamente en seguridad con la policía y en el ejército también está Migración Colombia viene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tránsito y transporte y todos los entes gubernamentales de la gobernación y de las alcaldías para apoyar la población civil en sus necesidades Tenemos como misión proteger los 310 kilómetros del oleoducto Caño Limón Coveñas que se encuentran en el norte de Santander y los activos estratégicos de la nación Nosotros contamos con las zonas futuro en las cuales nosotros estamos desarrollando a través de la coordinación con la comunidad y con la empresa privada y la administración municipal y departamental proyectos productivos que impulsan las economías de las regiones y buscan la cultura de la legalidad en cada uno de los sitios Como alcalde de Bucaramanga quiero enviar un saludo muy importante a todos los hombres y mujeres del Ejército Nacional una entidad amada y respetada por todos los colombianos y hoy quiero darle las gracias por todo su compromiso por toda su entrega 24-7 El Ejército Nacional merece un reconocimiento especial por su gran desempeño por su gran labor que viene realizando en Chiquinquirá y la región Creo que no podemos reclamar más resultados cuando encontramos una región en paz y tranquilidad Un saludo muy especial para todos nuestros héroes bicentenario a todos los miembros del Ejército pero hoy en particular para los de la Fuerza de Tareo Vulcano quienes están trabajando con nosotros para poder avanzar en el Catatumbo Sostenible Igual que ustedes están arriesgando su vida igual que ustedes están dedicados a protegernos Hoy con orgullo quiero saludar al glorioso Ejército Nacional en medio de la pandemia en medio de todo lo que hoy se está reconstruyendo en el país su importancia, su privilegio de seguir caminando y sobre todo siendo compañía y voz de aliento para nosotros es algo que celebramos pero que además lo exponemos con todo el respeto y con toda la sinceridad Hoy en nombre de los 200.000 habitantes de nuestro municipio quiero agradecer al Ejército Nacional por toda su colaboración por la ayuda, por la compañía por esos gestos humanitarios que han tenido con nuestros habitantes por el acompañamiento y por la seguridad en nombre de los habitantes de nuestro municipio queremos decirles mil y mil gracias a todos La Autoridad Ambiental del Norte de Santander Corponor agradece al Ejército Nacional a través de las fuerzas de despego rápido acantonadas acá en el Batallón Santander de Ocaña todo el esfuerzo, la unión y el compromiso con Corponor para salir adelante por un desarrollo sostenible enmarcado todo en nuestra visión y visión lo mismo que en la del Ejército Nacional Ejército Nacional Patria Honor Lealtad